Continúan las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que los automovilistas adquieran un seguro, ya que únicamente el 27% del parque vehicular en el país cuenta con uno. Por ello la Conducef pide contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil vehicular, el cual es obligatorio en todo el territorio nacional. Por ello se pide asesorarse con un agente de seguros para elegir el más conveniente dentro de su capacidad de pago. Revisar el registro de tarifas de seguros básicos en la página de la Conducef para comparar y elegir la mejor opción. La Conducef señaló que los seguros abarcan desde los 750 hasta los 3.600 pesos de pago anual, dependiendo la empresa que se contrate ya que pueden abarcar hasta los 250.000 pesos de seguro. Para cualquier duda o consulta adicional las personas pueden marcar el 01800 999 8080 o bien visitar la página de la Conducef que es www.conducef.gob.mx Con información de Bajío TV